Bueno, fue un mundial muy interesante, donde tuvimos el nivel más alto del surfing. Los muchachos de Panamá dieron un desempeño excelente. Como equipo, ocupamos el número 36. Tuvimos también atletas del top del mundo y otros atletas amateur también, buscando clasificar a las olimpiadas con el segundo evento el próximo año. O sea que les explico que este evento más otro evento serían clasificatorias a olimpiadas. Este evento también nos sirvió para preparar a Luis Carlos López para un Mundial Junior que viene en el mes de octubre, que sería en California. Así que este Mundial sería una preparación excelente para Luis Carlos, ya que él está en una etapa de 17 años a 18 y sería uno de los competidores que va a participar en el Mundial Junior. El equipo que tuvimos, a pesar de que no fue completo, hizo un excelente desempeño. Fuimos tres atletas, nos faltaron mujeres, pero con las miras del próximo año poder ir completos y sumar para las olimpiadas también. Bueno, le agradezco a la Asociación Panameña de Surf, al Comité Olímpico, por el aporte, por el trabajo y el desempeño que hicieron para llevar a este equipo. Definitivamente un aplauso y un agradecimiento de corazón. Bueno, la verdad este año me sentí mucho más preparado con todo eso, que tuvimos menos tiempo de avisar el tema este, de avisarnos a ir al Mundial y que quede en la selección y todo esto. Con todo eso igual me sentí mucho más preparado. Tuvimos el apoyo de un coach esta vez, que no tuvimos el año pasado, y eso siento que fue lo que más nos ayudó en este Mundial, más que ahora es un equipo más pequeño. Pero bueno, esto fue lo que más nos ayudó y siento que nos ayudó a subir nuestras expectativas para este Mundial. Bueno, y lo que se espera para el próximo año es poder calificar, quedar en el Top 3 para ir al Mundial, que dijeron que va a ser el próximo año de nuevo en Japón, en Chiba. Así que vamos a prepararnos desde ahora ya, empezar entrenamiento más duro. Y bueno, con todo para el siguiente año y eso. Bueno, la verdad tenemos un equipo junior, sub-16 y sub-18, de los mejores del mundo ahorita mismo. Tenemos un equipo open, muy preparado también. Y bueno, la verdad es que las expectativas son altas. Muy feliz de poder tener un centroamericano una vez más aquí en Panamá. Y bueno, entrenar con todo y se esperan grandes cosas. Bueno, la verdad me sentí súper bien. Hubo un buen nivel, es uno de los eventos más grandes que ha visto en la historia hasta el momento. Y había un nivel de los mejores del mundo, que está en el ICTIP del Top. Y competí contra ellos y me fue bien. Tuve una buena experiencia. Les doy gracias a todos los que me apoyaron en el Comité Olímpico. Al coach, que fue un excelente trabajo que hicimos entre todos. Mi estrategia, mi entrenamiento y todo. Y eso me ayudó a mirar todo, tener una visión y prepararme para lo que es el Mundial Junior en California. Un honor de la suerte, Luis, y un fuerte abrazo. Gracias.